Sufrirás, la vida te enseña a ser fuerte Aprenderás a no rendirte cuando el sol se esconde Y al final tu recompensa será Hacer real lo que soñaste Despierto contrariado buscando un buen desenlace Hay personas empecinadas en hablar más de mis frases Sin conocer mis metas se convierten en obstáculos Hay que esquivarlos, simplemente ignorarlos Nada de lo que hablan es verdadero Y si por ser sincero me echo encima el mundo entero Estoy dispuesto a seguir con esta rebeldía No hay nada mejor que llegar a casa al fin del día Y ver tus sueños como ríen y como lloran No entiendo como hay personas que hablan de una hora tras hora Si yo me la paso mirando donde llegar Y ellos por vivir mi vida no los veo progresar Yo siempre tranquilo y me llegan los comentarios Que me vendí por unos cuantos centavos Que mi humildad ha quedado en entredicho Que soy un fariseo y me olvidé de mis amigos Me dan ganas de reír cuando escucho sus versiones Si todo chisme tiene dos explicaciones Normal no soy perfecto, acepto que he fallado Los que son mis parceros con ellos siempre han dado El que viene o mal, no nos hemos vuelto a hablar Es porque no pierdo el tiempo en ponerme a jugar Suena feo, pero acepté que es real Mi familia no depende de amistades, no que va Sufrirás, la vida te enseña a ser fuerte Aprenderás a no rendirte cuando el sol se esconde Y al final tu recompensa será Hacer real lo que soñaste Pero hay gente que me cree y anhela verme subiendo Vengo de abajo y a ellos les debo mi respeto No hay como agradecerle tu interpreto sentimientos Y ustedes le dan vida a todos mis textos Me paso pacientemente esperando mi momento Analizando cada paso para no perder intentos Entrenando el cuerpo, canalizando energías No hay nada mejor que hacer lo que decían que no podía Me visto rodeado de personas que no me quieren Y a pesar de sus rechazos sus miradas no me hieren Cometemos errores constantemente Siempre esperando el perdón Y sonreír cordialmente asegurados En el arrepentimiento Claro, si así es la vida en estos tiempos Sufrirás, la vida te enseña a ser fuerte Aprenderás a no rendirte cuando el sol se esconde Y al final tu recompensa será Hacer real lo que soñaste Gracias por ver el video